Tuvo muchos amores, algunos secretos, otros mediáticos, unos fugaces, otros llegaron al altar, una única hija, dos nietos y siempre mucho alboroto a su alrededor, pero hace varios años ya que Susana Jiménez está sola y según dicen no busca pareja, estoy feliz, no quiero estar con nadie que me amargue la vida ni estar esperando que me llame por teléfono o que me afane, nunca soñé con un amor para toda la vida, a lo mejor antes la gente tenía otra cosa, los hombres eran más fieles, más amorosos, más tenía su hogar, ahora todo es distinto, no estoy enamorada de nadie y probablemente no lo quiera estar, mis afectos son mis familiares, sí, mis amigos, mis perros, mis gatos, eso, eso dice siempre Susana Jiménez y aunque ella siempre intenta mantener su vida íntima, puertas adentro, no lo ha logrado, su primer amor fue Mario Sarabay Rose, más de una vez contó que con él vivió su despertar, sus inicios, su primera intimidad, quedó en estado de gestación cuando tenía 17 años, enseguida se casaron y Merceditas nació el 20 de octubre de 1962, por entonces Susana no era famosa ni soñaba con serlo tampoco, vivía con sus padres y alguna vez deslizó que sufría maltratos con ellos, así ese hombre del que se enamoró perdidamente fue también la manera de huir de esa casa que la maltrataban, años después confesó que no fue el hogar más feliz, discutía mucho que siempre faltaba el dinero y que el amor se acabó de pronto, se divorciaron 5 años después de la boda, Susana se fue a la casa con Mercedes cuando Merceditas apenas estaba en brazos, se consiguió un trabajo y así la mantuvo y con los años se refirió a ese momento como su día de la independencia, los problemas económicos la llevaron a intentar trabajar como modelo, repartió fotos en varias agencias y tuvo suerte porque enseguida consiguió una propuesta, ya era una modelo cotizada cuando conoció a Héctor Caballero, productor teatral y socio de una agencia publicitaria, dicen que el fechazo fue inmediato y mutuo, fueron pareja durante 8 años y él tuvo mucho que ver con el ascenso de su carrera, la hizo debutar en teatro, si en teatro, a lo que ella diría fuimos muy felices y él me convirtió en estrella, todavía estaba como pareja de caballero cuando Susana conoció a Carlos Monzón, filmando la película La Mari en 1974, si Carlos Monzón el famoso boxeador, el romance tan intenso como peligroso que tuvieron duró 4 años, se conocieron en el hotel Sheraton cuando el director los presentó, años después ella contó, hubo mucha persecución, nos miraban como si fuéramos la bella y la bestia, cuenta la leyenda que las escenas de amor de la película duraban mucho más de lo necesario, la Mari y que cuando el director quería cortar la acción ellos hacían oídos sordos y seguían besándose apasionadamente, la ficción entonces se volvió realidad y una noche después de filmar se fueron juntos, Héctor viajaba mucho y en ese momento se iba a Francia, así que bueno, yo no tenía compromiso en ese momento, Carlos tampoco y pasó lo que pasó, era una historia bastante complicada y nos tocaron hacer juntos muchas escenas, era un clima propicio como para que en nosotros se despertara la llama del amor y se despertó, eso dice Susana, años de haber filmado La Mari, pero Susana no sabía que Carlos Monzón era casado y su esposa, Pelusa, descubrió la relación gracias a las tapas de las revistas del corazón, decidida, esperó a Susana la salida del estreno de la película La Mari y la amenazó, te vengo a prevenir, la próxima vez no respondo, le dijo y hubo otra vez en el que intentó agarrarla, pero no pudo, sin embargo, Susana y Carlos Monzón siguieron adelante en su relación secreta, se mudaron juntos y se consolidaron como pareja, ella contrató a una profesora particular para que le enseñara modales a Monzón y cultura general, convivieron cuatro años hasta que se empezó a hablar de episodios de maltrato, se separaron en 1978, luego de algunos intentos de reconciliación, poco tiempo después de separarse, Susana tuvo un fugaz romance con Cacho Castaña, también dice la leyenda, que en uno de los intentos de volver con Carlos Monzón, se cuenta que él fue a buscarla una temporada a Mar del Plata, sin previo aviso, y ella tuvo que echar de su cama a Cacho Castaña, para que los dos hombres no se cruzaran, el cantante saltó por el balcón y escapó en el baúl del auto, dicen los que saben, que siguieron frecuenteándose, pero que él fingía un romance con Perla Carón, para disimular un poco, pero ese no sería el único amor secreto, de Susana, Susana Jiménez, otro amor secreto sería Sergio y Denise, y lo hicieron cuando ambos vivían su mejor momento profesional, y coincidieron un verano en el hotel Hermitage, del Mar del Plata, aquella relación duraría un año más, y Denise le dedicó la canción La Vida Es Hoy, así que si quieres saber un poco más, de esta mujer, que aunque hace años no tiene pareja, la diva, que es muy enamoradiza, se casó a los 17, y tendría varias conquistas más, así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que te suscribas, somos de los otros 7 Nivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos, y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. No solamente con Cacho Castaña, ni con Sergio Denise, ni con Carlos Monzón, la nacida en Buenos Aires, Argentina, María Susana Jiménez Saubert, probablemente nadie se imaginaría, que tendría tantos romances, en un solo cuerpo. También tuvo una relación romántica, con Ricardo Darín, se conocieron en 1972, en el rodaje de la película, He nacido en la ribera, en ese entonces, ella tenía 28, y él apenas 15. Claro que no pasó nada, el reencuentro fue mucho después, a los 21 del actor, la relación empezó en secreto, y cuando se supo, fue muy criticada, por los 13 años de diferencia, que ella le llevaba a él. Ellos no le hicieron caso a las habladurías, y siguieron adelante, estuvieron juntos durante 9 años, y todavía hoy conservan una gran amistad. Aunque nunca dieron detalles sobre la separación, Susana contó alguna vez, que había algo que los distanciaba mucho. Ricardo deseaba ser padre, y ella no quería tener hijos. En 1987, poco después de la separación con Darín, Susana conoció a Huberto Roviralta. Fue en una fiesta en un hotel, Roviralta vivía a la vuelta, en un departamento de dos ambientes, sin demasiadas comodidades y manejaba un Fiat 147, pero jugaba al polo, y su madre tenía casa en Tortugas. Era vecina de Graciela Borges, que fue la Celestina, la que los presentó. Él era un chico bien, y Susana una diva. Bailaron toda la noche, y pronto empezaron una relación. A los pocos meses, él le pidió casamiento, y ella aceptó fascinada. Se casaron en el 88, con una gran fiesta para 500 invitados, en el lugar en el que se habían visto por primera vez. El Rough Garden del Alvear. Y la boda fue televisada, incluso por la cadena nacional en Argentina. Parece una relación idílica, pero no lo fue. Al poco tiempo, las diferencias empezaron a notarse. Él se levantaba cuando ella se acostaba. Los intereses eran opuestos, y sus tiempos y metas eran distintos. Estuvieron juntos casi 10 años, y al final, definitivo, fue en 1998 cuando ya no se aguantaron más. Y se acabó el amor. 10 años duraría. Parecía que sería un divorcio de común acuerdo, pero se convirtió en un escándalo legal y millonario. Los abogados de Roby Ralta hablaron de una supuesta infidelidad de Susana, pero ella lo negó rotundamente. Huberto le reclamó la mitad de su fortuna, y ella estalló en furia. Fue por entonces el episodio del famoso Cenicero, que Susana revoleó, se lo tiró, y le gritó, ¿Cuándo te vas a ir de acá? Pero casi al tiempo que se divorciaba de Roby Ralta, Susana recibía docenas y docenas de rosas amarillas. Y sus preferidas, y quien las enviaba, era el empresario Jorge Corcho Rodríguez. Estuvieron juntos 5 años, pero de él no tiene buenos recuerdos y jamás habla. Hicieron también negocios juntos, y hasta enfrentaron algunos problemas legales por un concurso realizado en su famoso programa Hola Susana. Un tiempo después de separarse de Corcho, sí. Conoció a Jorge Rama, un empresario uruguayo. Se separaron en 2009, y tampoco tiene buenos recuerdos de él. Cuando descubrí sus excesos, lo eché. Ya había notado un cambio antes, así que no me costó nada terminar la relación. Igual, si hubiera estado enamorada, lo habría dejado también. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.